El alumnado del Centro de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas de Nerva ha participado esta mañana en la campaña provincial de sensibilización contra el bullying con la elaboración de un mural en el que han ido plasmando las palabras Stop Bullying. En representación de todo el alumnado, los miembros del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, CLIA, han leído un manifiesto contra esta práctica de acoso escolar. Todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Todos y cada uno de nosotros somos igual de importantes. Cuidaremos especialmente el ciberbullying en estos momentos. Todos merecemos ser tratados con respeto. Nadie puede hacer de menos a ningún otro compañero o compañera. Si trata con respeto a los demás será tratado también con respeto. Si conoces algún caso de alumno o alumna que sea discriminado o discriminada, has de comunicarlo. No podemos permitir que exista ni el acoso ni el maltrato en nuestro colegio. Yo me comprometo a tratar de buscar una solución. Entre todos podemos convivir felices si evitamos el bullying y el ciberbullying. Seguir esforzándonos para que ningún alumno o alumna de nuestro centro sean acosados o tenga cualquier tipo de persecución, aislamiento o sufrimiento. La prevención y respeto siempre son la clave para que esto no ocurra. Ni golpes, que dueras ni palabras que hieran. Actividades como esta se han desarrollado en otros tantos municipios onubenses a lo largo de toda la mañana, gracias al acuerdo alcanzado en el V Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia, celebrado a finales de junio, que se centró en el estudio del bullying o acoso escolar como tema principal. Desde su compromiso como representantes de los niños y adolescentes onubenses, los Consejos de Infancia y Adolescencia, como el de Nerva, imitan a profundizar en la visión sobre el bullying, presente también en el acoso que sufre el colectivo LGTBI o los inmigrantes.